Las casas tienen sus olores particulares. Es como una memoria, como una membrana, algo que quedó allí para siempre, algo que sigue ahí para siempre. Cuando Elena entró en su nueva casa, recién comprada en Sevilla, se dio cuenta de que una andanada de olor distinto, que parecía no notar a los empleados de la inmobiliaria, le llegaba, le invadía. ¿Cómo definir ese olor? Olor a rancio. En ese instante, como si fuese un sistema de autodefensa muy profunda, preguntó si alguien había muerto precisamente en esa casa. Y con cierto disimulo, porque nunca gusta a los empleados que venden hogares contar estas cosas, dijeron que sí. La muerte natural del antiguo inquilino, una señora muy mayor. Muchas veces el olor a rancio se marchaba, abandonaba los pasillos, la cocina, el baño. Se concentraba solo en un punto, el viejo dormitorio. Una mañana muy temprano, mientras preparaba el desayuno, el resto de la familia estaba fuera. La testigo sintió que el olor era más agudo que otras veces. Un olor a humedad, a madera vieja, a ropas cerradas en un armario mucho tiempo. La mujer sabía, intuía. El sexto sentido le indicaba que precisamente en el dormitorio, en mitad del pasillo, algo le aguardaba. Y fue muy despacio. Escuchamos casi sus zapatillas de casa. Andando como en una nube para no hacer ruido. Cuando miró, se dio cuenta de que en la cama había alguien. Una mujer enlutada. Con los ojos abiertos, mirando al techo. Parecía un velatorio. El grito fue extraordinario. Salió corriendo de allí, pero antes, pudo observar como eso poco a poco se iba desvaneciendo. De la anciana solo quedaba la mitad del cuerpo y la cara mirando al techo. Un velatorio, tal y como se produjo realmente, 25 años antes. Leconewitch. Libertadores. LFS. farther wingada.